¿Qué pasa, mis chavalerías? ¿Y qué pasa, mis señorerías? Bueno, no os estoy mintiendo, estoy un poco loco. Son las 9 de la mañana, son las 9 de la mañana. O sea, literalmente, terminé los directos ayer, terminé el directo de señorería en mi canal Telesalseo, terminé el directo de chavalería, me puse a hacer el guión de este vídeo y la recopilación de este vídeo que tenéis a continuación, vais a alucinar con este vídeo y es la hora que me ha dado, ¿vale? Así que sí, estoy un poco loco, pero quería que este vídeo lo tuvierais hoy. Así que solamente os voy a pedir a cambio un buen like y suscribiros, por supuesto. Si hay alguien que no esté suscrito a este canal, que se suscriba. Vais a flipar con todo lo que voy a sacar. Vais a flipar con todo lo que he tenido que hilar para que tengáis hoy este vídeo. Todo lo que se va a descubrir en este vídeo es impresionante. O sea, este vídeo es una segunda parte, cuya primera parte corresponde al vídeo que subí ayer de Carlota Corredera. Rocío Flores, bueno, le dijo unas palabritas, ¿no? A María Patiño, la sin credibilidad. Y contestó María Patiño, pero antes se metió Carlota Corredera a dar la cara por ella. Ayer hice el vídeo de Carlota Corredera y hoy toca la parte de María Patiño, que si la parte de Carlota Corredera os gustó y os pareció que hizo el ridículo, vais a flipar con este vídeo, de verdad. Verlo hasta el final y si por casualidad está llegando este vídeo y no habéis visto la primera parte, os lo estaré dejando en la primera línea de descripción. Ver el primero, el vídeo de Carlota Corredera y luego volver y ver este. Pero vamos, tela con Patiño. Así que nada, hoy le vamos a contestar a la otra menina, a la otra menina de Velázquez, así que vamos a ver qué tal nos va. Hasta el día de hoy Rocío ha intentado desacreditar a gente que trabaja en esta cadena o porque eran amigas de su madre, por ejemplo en las campos, o porque llevaba años atacando a su padre, por ejemplo Belén Ro. Me encanta que dice, hasta el día de hoy Rocío Flores ha intentado desacreditar y se pone a hablarme de las campos, de Belén Ro y del maestro Joao, como si esa gente no se desacreditaran ya por el simple hecho de existir. O porque la insultaban por las redes, por ejemplo, el maestro Joao. Pero yo no estoy en ninguno de esos grupos. Entonces no me vas a colocar en un grupo al que no pertenezco y por supuesto respetando a las personas que he nombrado. Y por supuesto respetando a las personas que he nombrado, claro, porque son personas totalmente respetables para ustedes, ¿verdad María Patiño? No vaya a ser que se sientan ofendides la gente de tu grupo. Vamos a echar un vistacillo a las personas que se está refiriendo María Patiño, a las que le está teniendo respeto, ¿vale? Este es el maestro Joao, que bueno, del maestro Joao tengo un par de vídeos, ¿vale? En el que le dedico ahí muchos minutos, ¿no? Con todas las perlas que él suele poner, ¿no? A la gente metiéndose con el físico de la gente, con la gordura, con todo tipo de cualidades, ¿vale? ¿Qué cerdos? Tenían piojos porque ellos eran y son piojos. Fuera Olga de televisión, fuera la niña de 25 años, fuera. Piojos. Olga, lávate la boca. Sucia, que eres muy sucia. Marta y Olga sancionadas porque Marta compartió sus bichos con Olga. Se puede ser machivata y más sabiendo ahora que Olga es muy de bichos. Algunas firmas compran modelos. Esto era para Adara, ¿vale? Tengo dos vídeos en el canal, buscarlo. Y es que el maestro Joao se pegó un montón de semanas obsesionadísimo con Adara. Yo no sé si es que realmente estaba tan obsesionado. O era todo porque lo llamaran de revistas o de la tele para meterse con Adara. Pero Adara la metió Choni tarada. Decía que estaba loca, que estaba tarada. Aquí le dice Choni tarada. ¿Veis cómo cogió una... El meme este que era un cerdo en tanga y lo puso durante semanas el meme este del cerdo andando con un tanga. Por un día que Adara fue vestida con un pantalón que se le transparentaba el tanga, ¿no? O las bragas. Y este, pues, le llamaba una forma de llamarle cerda a la chavala. Y de Belén Rodrigo, ¿qué os cuento? De Belén Rodrigo podríamos sacar muchas cositas, ¿no? Que es tan pelota de Rocío Carrasco que se ha puesto a hacer fundas, ¿no? A patrocinar fundas del móvil de no tiene coño. Que no tiene coño es una frase, bueno, aparte de ordinaria, ¿no? Y aparte de vulgar. Es una frase que es como una especie de provocación hacia otra mujer, ¿no? Humillación. ¿Puedo decir yo una cosa, Rocío Flores? Que no tiene coño. No, no tiene. Las personas muy respetuosas, ¿sabes? Muy finas. Yo me enteré del conflicto con tu madre a través de la revista Diez Minutos de un reportaje que vendió tu padre. Diciendo que tu madre te había denunciado. Esto es una cosa que están repitiendo últimamente, las últimas semanas, mucho, la gente de Telecinco, ¿no? Que se habían enterado ya, porque ya estaba publicado, ¿no? Que se enteraron del conflicto de Rocío Flores con su madre porque el padre, el propio Antonio Aviv, fue el que lo vendió en una exclusiva en Diez Minutos. Esto es completamente falso, ¿vale? Esto es una excusa y un escudo que se están poniendo para las demandas, pero esto es completamente falso y os lo demuestro ahora mismo. Ya en el mismo febrero de 2013, la periodista Beatriz Cortázar publicaba en ABC que una bronca monumental entre madre e hija, que parece ser que además de gritos con algún tortazo y una denuncia presentada ante la Guardia Civil, podría ser el desencadenante de que madre e hija se separasen, ¿no? Además, esta información la ampliaba la propia revista Diez Minutos, de la que hablan, María Patiño. Yo no me creo, María Patiño, que tú este episodio te lo perdieses. Estamos hablando del periódico ABC y de que este bombazo lo suelta además la propia revista Diez Minutos con una exclusivota, con una pedazo de portada, con la foto de Rocío Carrasco ahí, ¿no? Foto de Rocío el pasado 30 de agosto cuando se tuvo que personar en el juzgado por las diligencias abiertas. Samari Patiño, yo no me creo que tú no supieras esto. Esta es la revista Diez Minutos, el 27 de febrero del 2013. La pelea entre madre e hija terminó con la intervención de la Guardia Civil. Fuentes jurídicas consultadas aclaran que lo habitual en estos casos cuando se produce la intervención de la Guardia Civil es que tanto la niña como la madre tuvieran que someterse a un perito judicial y tal, ¿no? Tras las declaraciones de ambas partes como medidas provisionales, en un primer momento se estableció, según parece, que Rocío Flores Carrasco viviera con su padre. Y no solo eso, sino que además yo mismo, en mis propias investigaciones, ¿no? Di con este trozo del programa Viva la Vida de vuestra cadena. Luego me encuentro con este vídeo de 2018 en Viva la Vida. Escuchad lo que cuenta Isabel Rábago. Esto está público en la página de Telecinco. O sea, en la página de Telecinco dice Isabel Rábago suelta esto. Y está este vídeo, ¿eh? ¿Por qué sale en ese auto? ¿Por qué sale en ese auto? ¿Sale en ese auto? ¿Y se puede decir? Bueno, pues en el auto lo pone. Están diciendo que tenga cuidado con lo que cuenta. En el auto reconoce que hay una situación. Ahí hay unas cuantas de personas en el plató que ya saben por dónde van los tiros. Ya, pero es que el auto es público. Y como las sentencias son públicas y la gente ya está un poco hasta las maíces, de que no le contemos lo que pasa, pues habrá que contarlo. Habrá que contarlo, claro, habrá que contarlo. Isabel Rábago, recordemos que es una de las principales defensoras en Telecinco de Rocío Carrasco porque es amiga de ella. Yo no voy a desvelar nada. La sentencia es pública. Y en esa sentencia se dice que hay un momento, que hay un episodio concreto entre madre e hija, que acaba en unas diligencias, que acaba delante de un juzgado y que hay una condena. Que no precisamente es para Rocío Carrasco, que será para la otra persona y que hay unas condiciones que impiden legalmente que madre e hija estén juntas. A ella te lo ha dicho todo. A ver, no entra en los detalles que entra Vanitatis porque Vanitatis incluso publica alguna página. Pero aquí ya Isabel Rábago, amiga de Rocío Carrasco, te lo está haciendo público. Increíble que Rocío Carrasco no la intentase frenar. Y así buscando lo más antiguo que encuentro antes de la propia publicación de Vanitatis, que es la que ya te lo cuenta con numerosos detalles, ¿no? Está la revista esta, cotilleo.es, escrito por Saúl Ortiz, que es un periodista carrasquista que escribe que a tontería que lo flipas, al nivel de las cosas que ustedes deciden en los programas, ¿no? Cotilleo.es ha tenido acceso a la sentencia del expediente tal, 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 de juzgado de menores, en el que, sin entrar en detalles escabrosos innecesarios, se decidió condenar a Rocío Flores tras un grave altercado sucedido con su madre, ¿no? Ya luego la revista Vanitatis lo cuenta con perfecto lujo de detalles, ¿no? Entonces, María Patiño, lo que tú dices de que se entera la gente por una exclusiva de Antonio David en 10 minutos, no es verdad, es mentira. Que Antonio David haya comentado algo como que tuvieron un conflicto o se cruzaron denuncias o algo por el estilo, no quiere decir que Antonio David contase el episodio, porque los detalles no los contó Antonio David nunca jamás, como se habló en Vanitatis o como se habló en la fábrica de la tele. De hecho, fíjate si sabes que estás mintiendo, que tú misma en 2019 fuiste la primera en entrevistar a Antonio David Flores en Sálvame Deluxe y sacaste el tema. ¿Por qué tu hija denuncia ante la Guardia Civil a su madre? Y además, en primera instancia, denuncias tú en nombre de ella. No, 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 yo no denuncio en nombre de nadie. ¿Eso quién te lo ha contado? Lo he leído yo en documentación. Yo no he denunciado en nombre de nadie. ¿Por qué tu hija denuncia a su madre? Mi hija denuncia a su madre porque tiene un problema con su madre. Punto número uno, te está diciendo que la hija denuncia a su madre. Tú te has hartado de decir, y ahora lo recordaremos, que Antonio David dijo que la madre denuncia a la hija. Has dicho que te enteraste a través de la exclusiva de Antonio David en la revista 10 minutos. Aquí acabas de decir que lo sabes porque has visto documentación. Porque tú, aquí en 2019, habías accedido a documentación. Pero mira lo que dices ahora. Según las amigas de Rocío Carrasco... Según las amigas de Rocío Carrasco... Rocío Carrasco guardia silencio sobre este aspecto porque tu hija quedaría muy mal. No es así. ¿Tu hija fue condenada? Yo no te voy a hablar de eso. María Patiño, a mí me da la impresión de que tú lo sabías por las amistades o por parte de las amistades o por alguien cercano a Rocío Carrasco. Vamos, que estamos afirmando que desde el 2013 ya se sabía que había un episodio chungo entre madre e hija que acabó en la Guardia Civil. Tú, por tu cuenta, investigando con amigas de Rocío Carrasco, habías accedido incluso a documentación y sabías que Rocío Flores estaba condenada. Y aún así, sabiendo lo que sabías, que es lo mismo que se está hablando hoy en público, pues tú sabiendo lo que sabías, la apoyabas a Rocío Flores. Y estabas de su parte. Y quiero decirte algo, Rocío Flores. He contado lo que creo que justamente tenía que contar, porque la documentación lo avala. Esa documentación que acabas de mencionar, otra vez. Y una sentencia lo avala, pero quiero que sepas que estoy de tu lado, pero yo no puedo hablar lo que tú has vivido, hija. Aquí lo sabías todo. Y seguramente incluso hablaste con ella y sabes la versión que va contando ella por privado. Sabes la parte que no sabemos los demás, ¿no? La versión de Rocío Flores. Y la apoyas. Aquí hay dos opciones, María Patiño. O la apoyas aún sabiendo las dos versiones, o aquí en este extracto que hemos visto, está siendo una falsa. En el que me hace pensar, vuelvo al 2019 a verme, gran hermano VIP, aunque no te lo creas, ¿eh? Así te lo digo. Fíjate la chorrada, la gimnasia mental que se inventa aquí ahora, atentos. Y vuelvo a ver... No, te creo, te creo, si no, no lo dirías. Y vuelvo... Atentos a la gimnasia. Dice que se ha ido a Supervivientes y a Gran Hermano VIP para ver un poco la actitud de Rocío Flores y que llega a dos conclusiones. Es verdad que Rocío Flores no suele atacar a su madre en televisión, pero porque había una denuncia interpuesta por su madre, en el que su padre hasta el momento es inocente, pero cualquier ataque de su padre o de Rocío podría reabrir la causa. Claro, igual que la habéis reabierto con el documental que tanto decía que se iba a reabrir. La causa no se puede reabrir porque Antonio David o Rocío Flores digan algo malo de Rocío Carrasco. La causa está sobreseída ya no sé cuántas veces, tropecientas veces. Los autos los tenéis públicos en el periódico El Mundo, por ejemplo, y en otros cuantos sitios si buscáis en Google. Son totalmente demoledores. Los jueces no ven ningún tipo de indicio de ningún delito, ni físico ni psicológico. No le cuadran para nada las versiones que da Rocío Carrasco, a tal punto que no lo consideran ni suficiente como para llevarlo a juicio. La causa se sobreseída. La única posibilidad que habría, y lo he explicado ya un millón de veces, de que la causa se reabriera, sería que aparecieran hechos nuevos, pruebas nuevas. Esas pruebas nuevas deberían de consistir en algo que de repente haga Antonio David nuevo, que no se haya aportado. Por ejemplo, que Antonio David le diera por llamar por teléfono a Rocío Carrasco y amenazarla o insultarla o presentarse en la puerta de su casa y cogerla de los pelos. Y creo que es una cosa que evidentemente no se va a dar. Esto que dice María Patiño que ni Rocío Flores ni Antonio David decían nada de Rocío Carrasco y todo lo que decían era muy premeditado para aparentar un buen rollo, una cordialidad, por si se reabría el caso, se lo saca del pomelo. O sea, solamente hay que echar un vistazo atrás y Rocío Flores sí que dijo cosas negativas de su madre y de Fidel, tanto en Superviviente, varias veces de hecho, ¿vale? Se hacen eco todos los medios, como en el propio gran hermano. En el propio gran hermano Jorge también le sacó algunas declaraciones a Rocío Flores, como que dando a entender que Fidel, que cuidadito con Fidel, que estaría bien que su madre le cogiera el teléfono, que la madre no quería saber nada de ella. No se reabrió la causa por esa chorrada. Pero es que es más, a ver si os aclaráis, desde la vuelta de Antonio David a televisión al 2019 hasta que le habéis echado, Antonio David ha dicho un montón de cosas negativas de Rocío Carrasco. ¿Qué es eso de que a la mínima que dijera algo negativo de Rocío Carrasco se consideraría como ataque y reabrirían una causa por maltrato? Por Dios, qué manera de mentir y de manipular a la gente. Yo he estado denunciada penalmente en una ocasión por Julián Muñoz y me pedían cuatro años de prisión, denuncia que, por supuesto, gané. En primer lugar, ya intentar compararte para tú, autoconvencerte de que no te va a pasar nada con las denuncias que te pongan esta gente, me parece un acto de nerviosismo, de inquietud, de inseguridad y un poco patético. O sea, comparar a Julián Muñoz, que hizo toda serie de delitos, con Antonio David, que no los ha cometido, pues ahí ya vas mal. Me llama la atención que si Rocío Carrasco ha hablado en esos términos de Antonio David, que está en su derecho de denunciar a quien considera oportuno, la pregunta es ¿por qué no denuncia a Rocío Carrasco? Siempre es que sois igual de predecible, tío. Este argumento aliade, este argumento estúpido, este argumento para intentar manipular a la gente dando a entender que Antonio David te demanda a ti, pero a Rocío Carrasco no, porque lo que dice Rocío Carrasco es verdad. Lo más manipulador que me echa en la cara y la chorrada más grande que te puedes echar en la cara. Puedes manipular a la gente, que evidentemente la gente de a pie, pues la mayoría no tienen por qué tener la necesidad de entender cómo funciona un proceso judicial, ya sea civil o ya sea penal. La mayoría de la gente se piensa que tú, a ver, que como poder tú puedes demandar a quien quieras y lo consideres, ¿no? Pero la gente se cree que porque tú me digas a mí algo ya te puedo denunciar y te puedo ganar. Y los juicios no funcionan así, los juicios son un poquito más complicados de lo que parece. Y esto tú, María Patiño, tú y todo tu equipo que habéis pasado por todo tipo de demandas, tanto civiles como penales, sabéis cómo funciona. Y sabes que tanto para un delito penal de calumnias e injurias como para un delito civil de derecho al honor o de injurias leves, para que te condenen, la parte contraria tiene que demostrar que hay un ánimo de injuriar. Y la gente dirá, ¿hay un ánimo de injuriar qué, Javi? El ánimo injuriandi, que se llama, es lo que tiene que probarse. El ánimo injuriandi es que se demuestren que esas acusaciones, ese señalamiento o esos insultos se han hecho con el único propósito de dañar, de insultar, de menospreciar y de hacer daño. Existen otros ánimos, como puede ser el ánimo defendendi o el ánimo retorquendi. El ánimo retorquendi vendría a ser más o menos como el ánimo de responder. Imagínate que una persona me llama hijo de puta, mamón, pedófilo, y yo le contesto maltratador, asesino y me cago en tus muertos, ¿no? No es lo mismo que yo le diga esas cosas gratuitamente a que se las diga en respuesta a un ataque que me ha hecho esa persona previamente. Eso sería el ánimo retorquendi. Básicamente es que no es lo mismo que tú le pegues un puñetazo a una persona, que una persona te pegue un palo y tú le respondas con un puñetazo. Y luego está el ánimo defendendi, que el ánimo defendendi es un poquito más, como el ánimo retorquendi, pero más liviano. Es básicamente que una persona se ha sentido atacada y con la necesidad de defenderse, pues ha tenido que soltar ciertas cosas, ¿no? Entonces, si juntamos el tema de los ánimos, por una parte, que ya con esto sería muy probable que Rocío Carrasco saliese a suelta, si a Antonio David se le ocurriera, que no se le va a ocurrir, demandarla, sería muy probable que Rocío Carrasco saliera a suelta. Pero es que además nos encontramos ante un caso en el que para que a ti te condenen por calumnia, se tiene que demostrar que tú has imputado a alguien un delito con temerario desprecio a la verdad. O sea, una calumnia no es que yo llame a alguien maltratador y ya está, no. Una calumnia es que yo llame a alguien maltratador sabiendo que esa persona es inocente. Entonces, como estamos aquí ante un caso en que es la palabra del uno contra la del otro, en un montón de aspectos, ¿no? En un montón de matices y cosas. A lo mejor, Rocío Carrasco, aunque nosotros encontremos contradicciones y tal, pero a lo mejor, jurídicamente, ella se siente una mujer maltratada, o al menos eso lo puede alegar. Oye, que yo me siento una mujer maltratada, que yo considero que a mí lo que me ha hecho este hombre es maltrato. Otra cosa es que luego, ante el juzgado, no se considere eso que tenga el peso suficiente para que se impute a Antonio David o ni siquiera para que se juzgue un delito de violencia de género. Entonces, a lo mejor ella se siente maltratada, pero en realidad eso no abarca judicialmente un delito de maltrato. Por lo tanto, ella no estaría calumniando porque no lo estaría haciendo con temerario desprecio a la verdad. Esto es mucho más complicado de explicaros, ¿no? Pero no es tan sencillo como parece. Entonces, esto Antonio David está bien asesorado y lo sabe. Lo que os estoy explicando yo, que lo he explicado 800 veces, si tú demandas a Rocío Carrasco, que la puedes demandar si te apetece, oye, lo mismo depende del juez y hay un juez que la puede condenar. Pero seguramente sería una pérdida de tiempo y no solamente una pérdida de tiempo. Esta gente, este tipo de gente, si a Rocío Carrasco la demandan de una denuncia que le ponga Antonio David, van a utilizar esa absolución de Rocío Carrasco como si fuera una sentencia condenatoria para Antonio David. Es decir, van a decir a Rocío Carrasco le has perdido el juicio porque en verdad sí eres un maltratador. Y lo que decía ella era verdad. Que es, por ejemplo, lo que hizo Antonia Delate. Antonia Delate fue denunciada por calumnia por Alejandro Lecchio, la absolvieron, y Antonia Delate va diciendo que tiene una condena que dice que Alessandro es maltratador. Cuando lo que se está juzgando no es si una persona es maltratador o no, lo que se está juzgando es si tú has calumniado o no has calumniado. Esta táctica absurda, María Patiño, sabe perfectamente lo que está haciendo y no es la primera vez que lo hacen. Ya lo hicieron también cuando fueron demandados por Antonio David por despido improcedente, juicio del cual al final salieron condenados. Antonio David nos ha demandado. A nosotros, a Mediaset España y a la fábrica de la tele, la productora de la serie documental. A Rocío Carrasco, no. ¿Por qué Antonio David no demanda a Rocío por todo lo que está contando? ¿Tiene miedo a que se reabra el caso y se le vuelva en contra? Sí, ya ves tú, lo que se le volvió en contra. En contra se le volvió a ustedes que este juicio, a pesar de que hiciste lo posible por aplazarlo lo máximo, hubo juicio, lo perdisteis y no solamente os condenaron por despido nulo, sino que además os condenaron más caro todavía por vulnerar el honor de Antonio David, por señalarlo de maltratador. Y es lo que os digo, la misma táctica progre absurda de intentar desviar el tema es como, oye, pero si tú, ¿por qué yo no? Aprovechando que la gente no sabe, ni tiene por qué saber, ni tener conocimiento profundo en cómo funcionan los procesos legales. ¿Por qué Rocío y Gloria Camila no han visto esta segunda parte en la que tú rectificas esa información? Ahora se hartan de decir, y lo repiten en numerosas ocasiones, que María Patiño ha hecho una rectificación. La rectificación que ha hecho no es rectificar. Esto lo repiten en muchas ocasiones, lo de que ha rectificado, porque me imagino que será la carta que van a jugar en los procesos judiciales. Como diciendo que existe una rectificación, que el daño ya está reparado. Pero ahora cuando veáis, no es una rectificación para nada. Efectivamente, el procedimiento está en marcha y la investigación también. 3 de noviembre de 2021, María Patiño rectifica... Lo veis, lo repite otra vez, rectifica. Jura que el polémico juicio contra Antonio David por los cuarteles no se ha celebrado. La periodista dice que la investigación todavía está en marcha. Poco más de dos meses han pasado ya desde esta corrección. Corrección. A ver, esto no es una corrección. Si tú vas a rectificar, tú tienes que coger, hacerlo en primer lugar desde el mismo programa en el que has hecho el daño y decir, Antonio David, lo siento mucho, te pido perdón. Me he equivocado y he dado una información falsa en la que te señalaba de un delito de simulación de delito. Y a tu hija de denuncia falsa. De ir a la policía y poner una denuncia falsa para mandárnoslas a la prensa. Pero tú no haces eso, María Patiño. Tú lo único que te pasa es que de repente sueltas la primera, no sé si, información que te dan o que se os ocurre a ustedes, pero tú lo sueltas. Además lo sueltas de una forma muy grave. Mira, vamos a escuchar lo que tú dijiste. Lógicamente hubo un juicio. Que hubo un juicio. Que fueron a testificar vecinos. Donde fueron a testificar vecinos. Donde había cámaras de seguridad. Que había cámaras de seguridad, aparte de los testigos. Y que acreditaron que Antonio David era la persona que colgaba esos dos o tres carteles. Que se quedó acreditado en el juicio y que hay una sentencia de ellos. O sea, lo que dijiste es gravísimo. Y esto de los dos o tres carteles es porque anteriormente en otro programa habíais puesto en duda si existían los carteles. Es como un conflicto todo el tiempo lo que tienen esta gente, ¿no? Porque es como un conflicto de no quiero que me denuncien, pero a su vez tengo que echarle mierda para tener los contextos a la fábrica de la tele. ¿Qué hago? Estoy aquí entre las paredes de la pared. Pero aquí lo que dices es muy grave. O sea, estás afirmando que ha habido un juicio donde se ha acreditado que este hombre para hacerse la víctima de cara a los medios ha puesto la hija, una denuncia falsa, y él ha simulado el delito. Y que ha habido un juicio con videocámaras y con testigos donde se ha acreditado esto. O sea, fíjate qué grave es lo que has soltado aquí. Para que tú lo sueltes y digas que tu rectificación a los dos días es... Bueno, que no, que no había juicio. No señora, lo siento, pido perdón, me hago cargo, lo he acusado en falso. Pero claro, es que tienes ahí el conflicto entre lamerle los pies a las fábricas de la tele y que no te denuncien. Y es un conflicto muy complicado. Y el daño ya está hecho. Si te metes en Twitter puedes encontrar cientos de tweets y de medios de comunicación y periodistas que se hicieron eco de vuestra noticia. Estos periódicos no se pueden rectificar, ni tienen por qué pedir perdón ni nada, porque estos periódicos se están agarrando a, según Socialité, miles y miles de retweets, miles y miles de comentarios en las redes sociales que acusan a Antonio David de haber simulado un delito. Y a Rocío Flores de denuncia falsa. Esto lo tienes que enmendar tú y tu programa. Esto no vale con, ay, rectifiqué y nadie dijo nada, rectifiqué, rectifiqué. No, esto lo tienes que enmendar bien. Jamás dije que era una denuncia falsa, porque en su día también le contesté ante su reacción, puesto que la denuncia existe y es real y hay un proceso de instrucción. Como cómicos, como cómicos soy de puta madre. Jamás la acusé de denuncia falsa, porque la denuncia sí que existe. O sea, claro, así está Irene Montero diciendo que las denuncias falsas no existen, que son solo el 0,000000. Claro, es que si las denuncias están puestas, no son falsas, porque están puestas. Lógica aplastante. María Patiño, una denuncia falsa es el hecho de que tú vayas a la comisaría o a un juzgado o a través de tu abogado y pongas una denuncia falsa por una cosa que no ha pasado. Para que alguien cometa el delito de denuncia falsa, tiene que simular que la pone de verdad. O sea, tiene que ir y ponerla de verdad. O sea, ¿estás intentando alegar que no has acusado a Rocío Flores de denuncia falsa? Porque esa denuncia es verdad, que está puesta. Entonces yo quiero que me expliques, a ver según tu lógica, cómo se explica esto. Que tu amiga Carlota Corredera, para defenderte y dar la cara por ti ridículamente en el vídeo anterior, el día anterior, sí que acusa de denuncia falsa a Rocío Flores por los hechos de 2012. No se nos olvide que Rocío Flores denunció a su madre y hay sentencia de que era una denuncia falsa. Que no hay ninguna sentencia que diga que Rocío Flores denunció en falso. A Rocío Flores se le condenó por un delito de maltrato, por un delito de maltrato habitual, porque se consideró que esto lo llevaba haciendo durante tiempo, que no sé cómo se puede probar eso en un juzgado, la verdad, y por una falta de injurias. En la sentencia de Rocío Flores, que la puedes ver publicada en muchos sitios, incluso en el documental pusieron captura, no se le condena por denuncia falsa. En la sentencia no pone que haya sido una denuncia falsa. Cada parte cuenta su versión, cómo lo ha vivido, o alega lo que quiere alegar, y una de las partes gana y la otra es condenada. Pero esto que estás diciendo, Carlota Corredera, no. Y hay sentencia de que era una denuncia falsa. ¿Pero cómo va a ser una denuncia falsa si estaba puesta? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero es que María Patiño también. Que provocó una denuncia por parte de Rocío Flores y que se averigüó que era una denuncia falsa. María Patiño, ¿pero cómo va a ser una denuncia falsa si estaba presentada? Estáis un poco desubicadas. Su padre, que no Rocío Flores, ha anunciado que me ha demandado. No es la primera vez que vivo estas circunstancias. Y el hecho de estar demandada no me quita ni un ápice, ni un ápice de credibilidad. No quieras dar a entender que se te está diciendo que no tengas credibilidad porque estés demandada o denunciada. Esto es independiente. El hecho de que tú estés demandada o denunciada no quiere decir que vayas a perder. O sea, eso ya se verá. Yo creo que en esta ocasión tienes pocas probabilidades, porque es una persona que es inocente y tú la has acusado de delitos, a sabiendas de que es inocente y además una persona que a ti no te está atacando ni te está diciendo nada. Que eres tú la que le estás atacando a él gratuitamente para complacer a tus jefes. Se piensa que no tienes credibilidad por otras muchas movidas. O por ejemplo, aquí mismo que acabas de reconocer que de alguna forma difamaste, ¿no? O mentiste sobre Antonio David al acusarlo de colgar los carteles, de que había un juicio que había salido acreditado, que él colgó los carteles y ahora reconoces que no, que es mentira. Vaya periodista, ¿no? Aparte de eso, todas las mentiras que se te pillan al cabo del día. Por ejemplo, en este mismo vídeo estamos sacando unas cuantas. Con el caso de Rocío Carrasco ha sido bestial, ¿no? O sea, porque es que todos los días ponías tweet diciendo que la serie era mentira, que todo lo que se estaba contando en la serie era mentira, que tú lo has vivido en primera persona las cosas y que eso no era así, que Rocío Carrasco estaba mintiendo, que lo que decía era falso, que Fidel era lo peor, que enhorabuena, incluso hay un tweet en el que felicitabas a la fábrica, ¿no? Enhorabuena por el documental, pero yo no quiero formar parte de esta mentira, ¿no? Te encarabas con tus compañeros, con los presentadores y todo el rollo. De hecho, incluso te quejaba porque te estaban intentando obligar a opinar de cierta forma. No, 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 bueno, porque a lo mejor vosotros creéis al pie juntillas a Rocío Carrasco y yo tengo mis dudas, y yo tengo mis dudas. Pero ¿por qué nos pones en esta tesitura? Este día, ¿por qué nos pones en la tesitura? Jorge Javier te tira de la orejita, vete a saber lo que pasaría detrás de cámara con los jefes y a partir de los siguientes días, pues, comenzaste curiosamente a sacar trapos sucios de Antonio David, a atacarle y de repente cosas que habías dicho que eran blancas, de repente eran negros. Y a día de hoy estás haciendo más o menos lo mismo. Unas gimnasias mentales. El otro día llegaste a hacer la gimnasia mental que fue estratosféricamente maravillosa. Te sacaste de la manga que Rocío Carrasco, claro, como todo el mundo estaba esperando, está esperando una explicación de por qué no quiere saber nada del hijo y por qué no lo llama. Que a la hija ya nos ha contado la excusa, pero que del hijo qué excusa tienen. Y tú contaste que Rocío Carrasco no es que sea mala madre, por no querer llamar al hijo, ni saber nada de él, ni nada. Que Rocío Carrasco es que es tan buena madre que no quiere llamar al hijo para no ponerlo en la tesitura de tener que elegir. Cuando el niño ya ha elegido de ponerlo en la tesitura, yo creo que el niño no elige ni a Rocío Carrasco ni a Antonio David. Elija a Olga, según me cuentan, ¿no? No, vamos, fuera broma, es que el hijo ya ha elegido. Pero qué gimnasia mental es esa de que la madre no quiere saber nada del hijo por no hacerlo elegir. Es que en primer lugar, ¿por qué tiene que elegir? No tiene que elegir. Si ella quisiera, está con los dos. Y entonces esto pues deja mucho que desear de tu credibilidad y de tu dignidad, María Patiño. Y ya te digo, podría dedicarte un vídeo de 20 horas poniéndote clic de una cosa y luego dices la contraria. Tu opinión no vale. O sea, es que literalmente tu opinión, ¿para qué me sirve a mí en una televisión tu opinión como colaboradora? Tu opinión no vale, no sirve absolutamente nada. A mí me vale una opinión crítica, una opinión de alguien en quien yo pueda confiar. ¿Pero para qué quiero yo la opinión tuya? Que sé perfectamente que te la puede estar diciendo Valdepera. Que tú, aunque pienses una cosa, no lo vas a decir. No estás diciendo lo que tú crees y lo que tú sabes. Y contaste que Rocío Carrasco había denunciado a tu hija y nos mentiste. Y contaste que Rocío Carrasco había denunciado a tu hija y nos mentiste. María Patiño, vamos a volver al 2019. ¿Por qué tu hija denuncia a su madre? Mi hija denuncia a su madre porque tiene un problema con su madre. Mentirosa. Te lo rebobino y repetimos. Mi hija denuncia a su madre porque tiene un problema con su madre. Lo estás diciendo en tu cara, María. Esa ausencia de credibilidad, según Rocío, que está en su derecho de opinar lo que considere oportuno. Yo soy la misma persona a la que ella le contó las veces que había llamado a su madre para que yo lo contase en televisión. Y soy la misma persona con la que ella estuvo hablando para que contase en televisión una información falsa que se había dado sobre ella. Y es que jamás tuvo una orden de alejamiento cuando fue condenada por maltrato habitual. Soy la misma periodista que estuvo hablando con ella para que hablase de una información falsa que se había dado sobre ella. Para que contase en televisión una información falsa que se había dado sobre ella. Para que contase en televisión una información falsa que se había dado sobre ella. Jamás tuvo una orden de alejamiento cuando fue condenada por maltrato habitual. Y es que jamás tuvo una orden de alejamiento de su madre. María Patiño, esa información falsa la diste tú. Ella en su día dio una información de mí de que yo tenía una orden de alejamiento y fíjate cómo fui que me la encontré a los pasillos de Telecinco y le dije María, esta información que has dado no es cierta. Te doy la posibilidad de hablar contigo y de decirte que puedes rectificar. Oye, que a lo mejor directamente debería haberme cogido irme al juzgado y haberlo denunciado. Esto es un artículo de septiembre de 2019. María Patiño asume las palabras que está diciendo y no se las atribuye a nadie. Excepto al abogado que es quien firma esta verdad. Resulta que tras su enfrentamiento cuando Rocío Flores tenía 16 años se habían distanciado. Este distanciamiento se justificaba con una orden de alejamiento que nunca ha existido. María Patiño ha rectificado y ha especificado también que si hubiese existido hubiese tenido una vigencia de tan solo 6 meses. Añadí que había una orden de alejamiento que justificaba para algunas personas el hecho de que la madre y la hija no tuviesen relación. Comenzaba explicando María Patiño. Mi sorpresa ha sido que el abogado de Rocío Flores niega que esa orden de alejamiento jamás hubiese existido. Pa' tu casa ya, ¿no María Patiño? Pa' tu casita, ¿no? Esta niña era pequeña, por lo tanto no lo vivió porque podría tener, no me acuerdo, pero 4 o 5 añitos. Ahora está hablando de la separación de Antonio David y Rocío Carrasco, ¿vale? Que no lo recuerdo, fue en el 99. Y era una relación de lo más cordial. Nosotros los que estábamos en la calle sabíamos que estaban separados. Pero de la misma manera que Olga y Antonio David, pues digamos que mantenían como una ambigüedad sobre una posible reconciliación. Esto no es así, ¿vale? Esto que está contando ella no es así y en otras ocasiones no lo ha contado así. Rocío Carrasco y Antonio David, como ya sabéis, se separaron en el verano de 1999 y no les dio tiempo a fingir públicamente mucha cordialidad porque ella ya en septiembre del 99 lo anunció a la prensa, como estuvimos viendo en este vídeo de aquí. En septiembre del 99 Rocío Carrasco anuncia la separación y en noviembre se marca una portada, una exclusiva explicando la separación y poniendo a Antonio David de infiel. Y en marzo, cuatro meses después, Antonio David va a Tómbola y se defiende. Que Rocío Carrasco pues era una chavala joven y hacía su vida. Y Antonio David llevaba años de una relación con Sonsoles. Ahora dice que Rocío Carrasco, pues bueno, rehacía su vida porque era una chavala joven y que Antonio David tenía años de relación con la tal Sonsoles que han sacado en el documental que la propia Sonsoles lo ha negado. María Patiño, tú hasta antes del documental decías que habías vivido otra cosa. Que cuando Rocío Carrasco tuvo un verano en la que cogió y vivió lo que quiso y como pudo porque además se dejaba hacer fotos en la playa besándose con Manolo del Chiringuito a las 3 de la tarde era porque había, fíjate si me acuerdo, si que era portada de 10 minutos José Parra saliendo del coche. ¿Qué pasa? Que nosotros veíamos que la pareja se veía porque Antonio David iba a ver a los niños y como había una foto donde Antonio David entraba en el hogar que en ese momento era en Chipiona se decía crisis de pareja. Pero Antonio David y Rocío ya hacían vida separada. Antonio David fue muy listo, no me preguntes por qué, o no listo o no le salió, que durante un tiempo no mantuvo relaciones con mujeres. María Patiño, o vives en un mundo paralelo con dos realidades diferentes o en una de las dos ocasiones estás mintiendo. O sea, ahora dices que la Sonsoles esta, que ella misma ha negado haber tenido una con Antonio David, ahora dices que durante años mantuvo una relación con la Sonsoles esta. Pero es que tú antes de que empezara el documental, tú decías que habías vivido esto, que Antonio David fue muy listo o que no le salió nada y que él no tuvo relaciones con mujeres. Mira, te lo vuelvo a poner. Antonio David fue muy listo, no me preguntes por qué, o no listo o no le salió, que durante un tiempo no mantuvo relaciones con mujeres. Y Rocío Carrasco ese verano se volvió loca. Con la maquero, con la maquero, con la maquero. Con Manolo del chiringuito. Mentirosa. Y él aprovechó esa circunstancia de ambigüedad y pues para sentarse en un plató y hablar de la infidelidad, de las infidelidades de su madre, ¿no? Esto es completamente falso, ¿vale? No me voy a enrollar mucho, tenéis este vídeo en el canal principal. En este vídeo lo desmenuzo todo perfectamente, idlo a ver. Rocío Carrasco anuncia la separación en septiembre del 99. Dos meses después, en noviembre, es ella la que comienza con las exclusivitas. Se marca una exclusiva en el Ola, contando y dando detalles de la separación, poniendo a Antonio David como el malo. Infiel, malo y demás. Y después de muchos palos, durante cuatro meses, pues Antonio David decide ir al tómbola a defenderse y es cuando cuenta él su versión. Y la gente cree a Antonio David. De hecho, tú, María Patiño, según lo que has contado, en estos extractos que acabo de poner, confirma la versión que contó Antonio David en el tómbola en marzo del 2000. Y no estaba jugando con ninguna ambigüedad, como dices aquí. Esa circunstancia de ambigüedad... No, no aprovecha ninguna circunstancia de ambigüedad. Mentira, mentirosa. Tú mismo lo sabes. Y ya habían anunciado la separación medio año antes. No estaba aprovechando ninguna situación de ambigüedad ni de nada. Hay informes psicosociales que hablan de síntomas claros de adoctrinamiento paterno... Atentos a esta gimnasia ya mental, porque esta ya os va a dejar caos ya. Esta para finalizar el vídeo, ¿vale? ...frontal que mostraba hacia la madre. Si una persona, que esto lo planteo, no soy psicóloga... Menos mal que no eres psicóloga, María Patiño. ... ningún tipo de terapia y viendo cómo defiende a su padre... Y hay imágenes que vamos a ver ahora en este programa... ... doy por hecho que sigue estando alineada a su padre. Alineada. Como si fuera una señal de tráfico de estas que pintan en la carretera. Alineada, ¿vale? Como los cuadernos de lengua. Estás equivocado de la palabrita progre. Ana Bernal Triviño y Carlota no te la han enseñado bien. Es alienada. Que, por cierto, es una palabra que utilizan muy recurrente, ¿vale? Porque es una especie de comodín para cualquier cosa, ¿vale? Tú culpas a cualquier mujer de algo y te dicen... ... es que estaba alienada. Listo. Manos limpias. Alienada. Te has equivocado. Bueno, no sé si habéis escuchado bien la gimnasia mental... ... que ha soltado ahí en medio de este chiste, ¿no? Pero lo que viene diciendo es que Rocío Flores tenía informes, ¿no? Que hay un estudio, unos informes de aquel entonces, del 2012, ¿no? Del conflicto. Que te dicen que Rocío Flores está por complacer al padre, ¿no? O por querer quedar mejor con el padre o llevarse mejor con el padre. Pues como que le ríe mucho las gracias, ¿no? Y con la madre pues tiene cierto rencor, ¿no? Que además no tiene una buena relación con la madre. Y que hay unos informes que... Bueno, pues que nos dicen que tiene un mal comportamiento. Rocío Flores frente a la madre. Y que, según María Patiño, saca la conclusión, aunque no es psicóloga. Que como desde entonces hasta hoy, pues no ha hecho ningún tipo de terapia ni seguimiento. Persona que esto lo planteo, no soy psicóloga. No se ha sometido a ningún tipo de terapia. Que como no se ha sometido a ningún tipo de terapia, pues que seguramente a día de hoy, pues sea la misma. O sea, de 2012 hasta ahora, como no ha hecho terapia, pues sigue igual. La chavala sigue igual. Es la misma que le pegó a la madre. Esto es más o menos lo mismo que hemos escuchado estos meses, ¿no? Intentar asumir que, como hace una década, por si alguien te dice que yo que hace una década de eso, ¿no? O intentar de alguna forma enlazarlo con que esto es ahora, ¿vale? Pero claro, María Patiño, yo de verdad no sé si es que tú te guionizas las tonterías que vas a decir en tu programa antes de soltarlo. Si el bar de pera te lo da en un posi y tú, sin informarte, sin contrastar, lo coges y lo sueltas. Pero es que esto que estás diciendo, mi arma. Si estamos hablando de una condena que se publicó en Vanitati, ¿no? Y que ustedes mismos en el documental habéis hablado de ella extensamente, la habéis dedicado a un episodio y medio, ¿no? Esta condena, ¿no? De Rocío Flores, que es una condena por maltrato, por maltrato continuado, ¿no? Que no tengo ni idea cómo se prueba eso, ya te digo, no tengo ni idea de por qué queda probado que en el tiempo hubo un maltrato. Pero bueno, hubo una condena de un maltrato, un maltrato continuado y unas injurias, ¿no? Una falta de injurias. Lo que se le impone en esa condena es la medida de 60 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad. Pero eso se puede sustituir, se podía sustituir, si no quería las 60 horas de prestaciones a la comunidad, se podía sustituir por seis meses de libertad vigilada. Entonces, Rocío Flores solicita que se sustituya la pena por los seis meses de libertad vigilada. ¿En qué consiste, no? La libertad vigilada para un menor. Bien, pues aquí te lo ponen Vanitati mismo, ¿no? No hace falta ni que te vayas a buscarlo como suele ser yo, ¿no? En esta medida, se ha de hacer un seguimiento de la actividad de la persona sometida a la misma y de su asistencia a la escuela, al centro de formación, al trabajo, según el caso, ¿no? Procurando ayudar a aquella a superar los factores que determinaron la infracción cometida. Se suelen establecer una serie de reuniones con un técnico y una psicóloga de las que se da cuenta de sucesivos informes. Es decir, Rocío Flores, después del episodio, y de hecho, debido al episodio, sí que tuvo una terapia, sí que tuvo un seguimiento psicológico, del cual la evolución fue buena. Vale, Patiño, yo es que entre las faltas de ortografía que tienes en Twitter, que escribes peor que mi gato, que no hay nada que me dé más coraje que una persona escribiendo faltas de ortografía en una cosa con tanta repercusión, no hay más de una periodista. Y las informaciones que da, yo creo que el título te la ha sacado en una tómbola, ¿no? Y te ha tocado, ¿no? O en el cupón. ¿Cómo se te ocurre decir que la niña seguramente sea la misma que en 2012 porque desde entonces hasta hoy no ha hecho una terapia? Haberte buscado otra gimnasia mental de las vuestras, que sí que la hizo. Y la evolución fue buena. Y esta chavala no ha vuelto a tener ningún conflicto, ni ningún episodio, ni lo más remotamente parecido. No ha vuelto a tener nada desde hace una década. Nada, absolutamente nada. Es una persona rehabilitada. Y nada, de momento a esta menina la vamos a dejar aquí, ¿vale? Yo creo que ya con esto la considero despachá. Ya seguiremos informando y seguiremos sacando hemeroteca o seguiremos sacando lo que haga falta para desmentir lo que sigan mintiendo. Pero, por favor, decir cosas más o menos decentes dentro de vuestra opinión, ¿no? Pero lo que tiene variar patiño es un conflicto con sí misma en la que está entre la espada y la pared, que no se quiere ganar las denuncias y que tiene miedo porque se le nota cierto nerviosismo ante las denuncias que se le vienen. Pero en el otro lado, pues, tiene el querer agraciar, ¿no? Y el querer complacer, ¿no? Que hay que atacar a Antonio David para seguir puesto en ese trabajo. En fin, completamente lamentable. Os lo avisé antes del vídeo, ¿no? Familia, espero que haya sido de vuestro agrado el vídeo. Disculpadme si ando un poco dormido. Estoy empalmando, ¿vale? Estoy de fietzuki, estoy empalmando la noche. Y nada, recordaros que os suscribáis a este canal, que os suscribáis a mi canal del corazón, Telesalseo, y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, familia.